Conchoconga Cerrito de Guaxapata Testigo de mis amores Testigo de mis amores Cerrito de Guaxapata Testigo de mis amores Testigo de mis amores Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da A cualquiera se le da Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al pobre por su cariño Sale el sol Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue tomando Será de estos muchachos ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos en Arequipa Tan queridos en Arequipa Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue tomando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos en Arequipa Tan queridos en Arequipa Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos Con los ojitos azules Gózalo con Chococca Báilalo con Chococca Esa Zapatea 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 Ey Ey Ay Gózalo 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 Anah Ojo ¡Azules! No llores Llorarás Cuando Llorarás Cuando Me Vaya Cuando remedio No Llorarás Cuando Me Vaya Cuando remedio No Tu me juraste Quereerme Quereverute La Vida Tú me jugaste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando ¡Pum, pum, pum! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no, Cholita, nunca digas que no, vivita Son cosas del amor, Cholita, cosas del corazón Canción y salga para bailar, canción y salga para cantar Canción y salga para bailar, canción y salga para cantar Y nos vamos al busco con la balicha Báilalo con Chocococca, gozalo con Chococca, esa Báilalo con Chococca, gozalo con Chococca, esa Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera Por bañes, montes, quebradas, Cholita, Cusqueña, que andarás haciendo Por bañes, montes, quebradas, Cholita, Cusqueña, que andarás haciendo Y nos vamos a Ayacucho, querido, Semana Santa Báilalo con Choconga, cósalo con Choconga Zapatea, 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 zapatea Adiós pueblo de Ayacucho, perlas, chayay Ya me voy, ya me estoy yendo, perlas, chayay Ciertas malas voluntades, perlas, chayay Hacen que yo me retire, perlas, chayay Zapatea, 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 zapatea Huah, huah 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 Desde Lima vengo a mi macha guay, a bailar el mambo con mi choritay, a bailar el mambo con mi choritay. Mambo, que rico el mambo, mambo, te macha guay, mambo, que rico el mambo, mambo, te macha guay. Mambo, que rico el mambo, mambo de macha guay, mambo, que rico el mambo, mambo de macha guay. Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste. Pío, 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 dice Cholita, pío, 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 en mi colar. Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste. Pío, 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 dice Cholita, pío, 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 en mi colar. Pío, 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 gracias me dice, y le prometo que le traeré pollitas. Pío, 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 gracias me dice, por prometerme la felicidad. Pío, 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 gracias me dice Y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerte la felicidad Muchísimas gracias Gracias Perú, Perú, Perú Gracias Zapatea, zapatea Báilalo con Choconga Gózalo con Choconga Gracias Ministerio de Cultura del Perú Gracias Gracias